Los calaveras. Artículo primero. Es cosa que daría que hacer a los etimologistas y a los anatómicos de lenguas el averiguar el origen de la voz calavera en su acepción figurada, puesto que la propia no puede tener otro sentido que la designación del cráneo de un muerto, ya vacío y descarnado. Yo no recuerdo haber visto empleada esta voz como sustantivo masculino en ninguno de nuestros autores antiguos, y esto prueba que esta acepción, picaresca, es de uso moderno. La especie, sin embargo, de seres a que se aplica ha sido de todos los tiempos. El famoso Alcibiades era el calavera más perfecto de Atenas. El célebre filósofo que arrojó sus tesoros al mar no hizo en esto más que una calaverada, a mi entender, de muy mal gusto. César, marido de todas las mujeres de Roma, hubiera pasado en el día por una excelente calavera. Marco Antonio, echando a Cleopatra por contrapeso en la balanza del destino del imperio, no podía ser más que un calavera en una palabra. La suerte de más de un pueblo se ha decidido a veces por una simple calaverada. Si la historia, en vez de escribirse como un índice de los crímenes de los reyes y una crónica de unas cuantas familias, se escribiera con esta especie de filosofía como un cuadro de costumbres privadas, se vería probada aquella verdad, y muchos de los importantes trastornos que han cambiado la faz del mundo, a los cuales han solido achacar grandes causas los políticos, encontrarían una clave de muy verosímil y sencilla explicación en las calaveradas. Dejando aparte la antigüedad, por más mérito que le añada, puesto que hay muchas gentes que no tienen otro. Y volviendo a la etimología de la voz, confieso que no encuentro qué relación puede existir entre un calavera y una calaverada. ¿Cuánto exceso de vida no supone el primero? ¿Cuánta ausencia de ella no supone la segunda? Si se quiere decir que hay un punto de similitud entre el vacío de una y de la otra, no tardaremos en demostrar que es un error, aun concediendo que las cabezas se dividan en vacías y en llenas, y que la ausencia del talento y del juicio se refiera a la primera clase. Espero que por mi artículo se convencerá cualquiera de que para cosas pocas se necesita más talento y buen juicio que para ser calavera. Por tanto, el haber querido dar un aire de apodo y de vilipendio a los calaveras es una injusticia de la lengua y de los hombres que acertaron a darle, los primeros, ese giro malicioso. Yo por mí rehuso esa voz. Confieso que quisiera darle una nobleza, un sentido favorable, un carácter de dignidad que desgraciadamente no tiene, y así sólo la usaré, porque no teniendo otra a mano y encontrando esa establecida, aquellos mismos cuya causa defiendo se harán cargo de lo difícil que me sería darme a entender valiéndome para designarlos de una palabra nueva. Ellos mismos no se reconocerían, y no reconociéndolo seguramente el público tampoco, vendría a ser inútil la descripción que de ellos voy a hacer. Todos tenemos algo de calaveras, más o menos. ¿Quién no hace locuras y disparates alguna vez en su vida? ¿Quién no ha hecho versos? ¿Quién no ha creído en alguna mujer? ¿Quién no se ha dado malos ratos algún día por ella? ¿Quién no ha prestado dinero? ¿Quién no lo ha debido? ¿Quién no ha abandonado alguna cosa que le importase por otra que le gustase? ¿Quién no se casa? En fin. Todos lo somos. Pero así como no se llama locos, sino a aquellos cuya locura no está en armonía con la de los demás, así sólo se llama calaveras a aquellos cuya serie de acciones continuadas son diferentes de las que los otros hicieran en iguales casos. El calavera se divide y subdivide hasta lo infinito, y es difícil encontrar en la naturaleza una especie que presente al observador mayor número de castas distintas. Tienen, todas en pero, un tipo común de donde parten, y en rigor, sólo son dos en las calidades esenciales que determinan su ser, y que las reúnen en una sola especie. En ellas se reconoce al calavera de cualquier casta que sea. Primero, el calavera debe tener por base de su ser lo que se llama talento natural por unos de espejo, viveza por los más. Entiéndase esto bien. Talento natural, es decir, no cultivado. Esto se explica. Toda clase de estudio profundo o de extensa instrucción sería lastre demasiado pesado que se opondría a esa ligereza que es una de sus más amables calidades. Segundo, el calavera debe tener lo que se llama en el mundo poca aprensión. No se interprete esto tampoco en el mal sentido. Todo lo contrario. Esta poca aprensión es aquella indiferencia filosófica con que considera el que dirán, el que no hace más que cosas naturales, el que no hace cosas vergonzosas. Se reduce a arrostrar en todas nuestras acciones la publicidad, a vivir ante los otros, más para ellos que para uno mismo. El calavera es un hombre público, cuyos actos todos pasan por el tamiz de la opinión, saliendo de él más depurados, en un espectáculo cuyo telón está siempre descorrido. Quítesenle los espectadores y adiós teatro. Sabido es que con mucha aprensión no hay teatro. El talento natural, pues, y la poca aprensión son las dos cualidades distintas de la especie. Sin ellas no se da calavera. Un tonto, un timorato del que dirán, no lo serán jamás. Sería tiempo perdido. El calavera se divide en silvestre y doméstico. El calavera silvestre es hombre de plebe, sin educación ninguna y sin modales. Es el capataz del barrio. Tiene honores de jaque. Habla andaluz. Su conversación ya salpicada de chistes. Enciende un cigarro en otro. Escupe por el colmillo. Convida siempre. Y nadie paga dónde está él. Es chulo nato. Dos cosas son indispensables a su existencia. La querida, que es manola, condición sine qua non, y la navaja, que es grande. Por un quítame allá esas pajas le da honrosa sepultura a un cuerpo humano. Sus manos siempre están ocupadas. O empaqueta el cigarro, o saca la navaja, o tercia la capa, o se cala el chapeo, o se aprieta la faja, o vibra el garrote. Siempre está haciendo algo. Se le conoce a larga distancia, y es bueno dejarle pasar como al jabalí. Hay del que mire a su dulcinea. Hay del que la tropiece. Si es hombre de levita, sobre todo, si es un señorito delicado, más le valiera el no haber nacido. Con esa especie está a matar. Y la mayor parte de sus calaveradas recaen sobre ella. Se perece por asustar a uno, por desplumar a otro. El calavera silvestre es el gato del lechuguino. Así que éste le ve con terror. De quimera en quimera. De qué se me da a mí en qué se me da a mí. Para en la cárcel. A veces en presidio. Pero esto último es raro. Se diferencia esencialmente del ladrón en su condición generosa. Da y no recibe. Puede ser homicida. Nunca asesino. Este calavera es esencialmente español. El calavera doméstico admite diferentes grados de civilización. Y su cuna, su edad, su educación, su profesión, su dinero, le subdividen después en diversas castas. Las principales son las siguientes. El calavera lampiño. Tiene catorce o quince años. Lo más dieciocho. Sus padres no pudieron nunca hacer carrera con él. Le metieron en el colegio para quitársele de encima y hubieron de sacarle porque no dejaba allí cosa con cosa. Mientras que sus compañeros más laboriosos devoraban los libros para entenderlos, él los despedazaba para hacer bolitas de papel, las cuales arrojaba disimuladamente y con singular tino a las narices del maestro. A pesar de eso, el día de examen el talento profundo y tímido se cortaba. Y nuestro audaz muchacho repetía con osadía las cuatro voces tercas que había recogido aquí y allá y se llevaba el premio. Su carácter resuelto ejercía predominio sobre la multitud y capitaneaba por lo regular las pandillas y los partidos. Despreciador de los bienes mundanos, su sombrero, que le servía de blanco o de pelola, se distinguía de los demás sombreros como él de los demás jóvenes. En carnaval era el que ponía las mazas a todo el mundo y aún las manos encima si tenían la torpeza de enfadarse. Si era descubierto, hacía pasar a otro por el culpable o sufría en el último caso la pena con valor, y riéndose todavía del feliz éxito de si travisura. Es decir que el calavera, como todo el que ha de ser algo en el mundo, comienza a descubrir desde su más tierna edad el germen que encierra. El número de sus hazañas era infinito. Un maestro había perdido unos anteojos que se habían encontrado en su faltriquera. El rapé de otro había pasado al chocolate de sus compañeros, o a las narices de los gatos, que recorrían bufando los corredores con gran risa de los más juiciosos. La peluca del maestro de matemáticas había quedado un día enganchada en un sillón, al levantarse el pobre Euclides, con notable perturbación de un problema que estaba por resolver. Aquel día no se despejó más incógnita que la calva del buen señor. Fuera ya del colegio, se trató de sujetarle en casa y se le puso bajo llave, pero a la mañana siguiente se encontraron colgadas las sábanas de la ventana. El pájaro había volado, y como sus padres se convencieron de que no había forma de contenerle, convinieron en que era preciso dejarle. De aquí fecha la libertad del lampiño. Es el más pesado, el más incómodo. Careciendo todavía de barba y de reputación, necesita hacer dobles esfuerzos para llamar a la pública atención. Privado él de medios, le es forzoso afectarlos. Es risa oírle hablar de las mujeres como un hombre ya maduro. Sacar el reloj como si tuviera que hacerlo. Contar todas sus acciones del día como si pudieran importarle a alguien, pero con despejo, con soltura, con aire cansado y corrido. Por la mañana madrugó, porque tenía una cita. A las diez se vino a encargar el billete para la ópera, porque hoy daría cien onzas por un billete. No puede faltar. Estas mujeres le hacen a uno hacer tantos disparates. A media mañana se fue al billar, aunque, hijo de familia, no come nunca en casa. Entra en el café metiendo mucho ruido. Su duro es el que más suena. Sus bienes se reducen a algunas monedas que debe de vez en cuando a la generosidad de su mamá o de su hermana, pero los luce sobremanera. El billar es su elemento. Los intervalos que le deja libre el juego suelen ocupar cierta clase de mujeres, únicas que pueden hacerle cara todavía, y en cuyo trato toma sus peregrinos conocimientos acerca del corazón femenino. A veces el calavera lampiño se finge malo para darse importancia, y si puede estarlo de veras, mejor. Entonces está de enhorabuena. Empieza a sí mismo a fumar. Es más cigarro que hombre. Jura y perjura y habla detestablemente. Su boca es una sentina, si bien tal vez con chiste. Va por la calle deseando que alguien le tropiece, y cuando no lo hace nadie, tropieza él a alguno. Su honor entonces está comprometido. Y hay de fijo un desafío. Y este acaba mal. Y si mete ruido, en aquel mismo punto empieza a tomar importancia. Y entrando en otra casta, como la oruga que se torna mariposa, deja de ser calavera lampiño. Sus padres, que ven por fin decididamente que no hay forma de hacerle abogado, le hacen meritorio. Pero como no asiste a la oficina, como bosqueja en ella las caricaturas de los jefes porque tiene el instinto del dibujo, se muda de bisiesto y se trata de hacerlo militar. En cuanto está declarado irremisiblemente mala cabeza, se le busca una chatarrera, y si se le encuentra, ya es un hombre hecho. Aquí empieza el calavera temerón, que es el gran calavera. Pero nuestro artículo ha crecido debajo de la pluma más de lo que hubiéramos querido, y de aquello que para un periódico convendría. Tan fecunda es la materia. Por tanto, nuestros lectores nos concederán algún ligero descanso, y remitirán al número siguiente su curiosidad, si alguna tienen. Fin de los calaveras. Primera parte. Los calaveras. Segunda parte. Quedábamos al fin de nuestro artículo anterior en el calavera temerón. Este se divide en paisano y militar. Si el influjo no fue bastante para lograr su charretera, porque alguna vez ocurre que las charreteras se dan por influjo, entonces es paisano. Pero no existe entre uno y otro más que la diferencia del uniforme. Verdad es que es muy esencial y más importante de lo que parece. El uniforme es ya la mitad. Es decir, que el paisano necesita hacer dobles esfuerzos para darse a conocer. Es una casa pública sin muestra. Es preciso saber que existe para entrar en ella. Pero, por un contraste singular, el calavera temerón, una vez militar, afecta no llevar el uniforme. Viste de paisano, salvo el bigote. Sin embargo, si se examina el modo suelto que tiene de llevar el frac o la levita, se puede decir que hasta este traje es uniforme en él. Falta la plata y el oro, pero queda el despejo y la marcialidad. Y eso se trasluce siempre. No hay paño bastante negro ni tupido que le ahogue. El calavera temerón tiene indispensablemente, o ha tenido, alguna temporada, una cerbatana en la cual adquiere singular tino. Colocado en alguna tienda de la calle de la Montera, se parapeta detrás de dos o tres amigos que fingen discurrir seriamente. Aquel viejo que viene allí. Mírale qué serio viene. Sí, al de la casaca verde. Va bueno. Dejad, dejad. ¡Pum! En el sombrero. Seguid hablando y no miréis. Efectivamente, el sombrero del buen hombre produjo un sonido seco. El acometido se para, se quita el sombrero y lo examina. Ahora, dice la turba, ¡pum! Otra en la calva. El viejo da un salto y echa una mano a la calva. Mira a todas partes. Nada. Está bueno, dice por fin, poniéndose el sombrero. Algún pillastre. Bien podía irse a divertir. Pobre señor, dice entonces el calavera, acercándosele. ¿Le han dado a usted? Es una desvergüenza. ¿Pero le han hecho a usted mal? No, señor, felizmente. ¿Quiere usted algo? Tantas gracias. Después de haber dado gracias, el hombre se va alejando, volviendo poco a poco la cabeza a ver si se descubría. Pero entonces el calavera le asesta su último tiro, que acierta a darle en medio de las narices, y el hombre derrotado aprieta el paso sin tratar ya de averiguar de dónde procede el fuego. Ya no piensa más que en alejarse. Suéltase entonces la carcajada en el corrillo y empiezan los comentarios sobre el viejo, sobre el sombrero, sobre la calva, sobre el frac verde. Nada causa más risa que la extrañeza y el enfado del pobre. Sin embargo, nada más natural. El calavera temerón escoge a veces para su centro de operaciones la parte interior de una persiana. Este medio permite más abandono en la risa de los amigos y es el más oculto. El calavera fino le desdeña por poco expuesto. A veces se dispara la cerbatana en guerrilla. Entonces se escoge por blanco el farolillo de un escarolero, el fanal de un confitero, las botellas de una tienda, objetos todos en que produce el barro cocido un sonido sonoro y argentino. ¡Ping! Las ansias mortales, las agonías y los votos del gallego y del fabricante de merengues son el alimento del calavera. Otras veces el calavera se coloca en el confín de la acera y fingiendo buscar el número de una casa ve venir a uno y andando con la cabeza alta, arriba, abajo, a un lado, a otro, sortea todos los movimientos del traseúnte cerrándole por todas partes el paso a su camino. Cuando quiere poner un término a la escena, finge tropezar con él y le da un pisotón. El otro entonces le dice, perdone usted, y el calavera se incorpora con su gente. A los pocos pasos se va, con los ojos abiertos a un hombre muy formal, y ahogándole entre ellos, Pepe exclama, ¿cuándo has vuelto? Si tú eres. Y lo mira. El hombre, todo aturdido, duda si es un conocido antiguo. Y tartamudea, fingiendo entonces la mayor sorpresa. Ah, usted perdone, dice retirándose el calavera. Creí que era usted un amigo mío. No hay de qué. Usted perdone. Qué diantre, no he visto cosa más parecida. Si se retira a la una o a las dos de su tertulia y pasa por una botica, llama. El mancebo, medio dormido, se asoma a la ventana. ¿Quién es? Dígame usted, pregunta el calavera. ¿Tendría usted espolines? Cualquiera puede figurarse la respuesta. Feliz el mancebo, si en vez de hacerle esta sencilla pregunta, no se le ocurre al calavera asirle de las narices a través de la rejilla, diciéndole. Retírese usted. La noche está muy fresca y puede usted atrapar un constipado. Otra noche llama a deshoras a una puerta. ¿Quién? Pregunta de allí a un rato un hombre que sale a un balcón medio desnudo. Nada, contesta. Soy yo, a quien no me conoce. ¿Que no quería irme a mi casa sin darle a usted las buenas noches? Bribón insolente, si bajo. A ver cómo baja usted. Baje usted. Usted perdería más. Fígúrese usted dónde estaré yo cuando usted llegue a la calle. Con que buenas noches. Sosiéguese usted y que usted descanse. Claro está que el calavera necesita espectadores para todas estas escenas. Sólo lo son en cuanto pueden comunicarse. Por tanto, el calavera cría a su alrededor constantemente una pequeña corte de aprendices o de nuevos curiosos, que no teniendo valor o gracia bastante para serlo ellos mismos, se contentan con el papel de cómplices y partícipes. Estos le miran con envidia y son las trompetas de su fama. El calavera langosta se forma de la anterior y tiene el aire más decidido, el sombrero más ladeado, la corbata más negligué. Sus hazañas son más serias. Este es aquel que se reúne en pandillas y, semejante a la langosta de que toma nombre, tala el campo donde cae. Pero como ella no es de todos los años, tiene temporadas. Y como en el día no es de lo que más en boga, pasaremos muy rápidamente sobre él. Concurre a los bailes llamados de candil, donde entra sin que nadie le presente, y donde su sola presencia difunde el terror. Arma camorra, apaga las luces y se escurre antes de la llegada de la policía, y después de haber dado unos cuantos palos a derecha e izquierda. En las máscaras suele mover también su zipizape. En viendo una figura antipática dice, aquel hombre me carga. Se va para él y le aplica un bofetón. De diez hombres que reciben bofetón, los nueve se quedan tranquilamente con él. Pero si alguno quiere devolverle, hay desafío. La suerte decide entonces, porque el calavera es valiente. Este es el difícil de mirar. Tiene un duelo hoy con uno que le miró de frente, mañana con uno que le miró de soslayo, y al día siguiente lo tendrá con otro que no le mire. Este es el que suele ir a las casas públicas con ánimo de no pagar. Este es el que talla y apunta con furor. Es jugador, gringo nato y gran villarista además. En una palabra, este es el venenoso, el calavera plaga. Los demás divierten. Este mata. Dos líneas más allá de este está otra casta, que nosotros rehusaremos desde luego. El calavera tramposo. Otra palón. El que hace deudas. El parásito. El que comete a veces picardías. El que empresta para no devolver. El que vive a costa de todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero estos no son verdaderamente calaveras. Son indignos de este nombre. Esos son los que desacreditan el oficio y por ellos pierden los demás. No los reconocemos. Solo tres clases hemos conocido más detestables que esta. La primera es común en el día, y como al describirla habríamos de rozarnos con materias muy delicadas y para nosotros respetables, no haremos más que indicarla. Queremos hablar del calavera cura. Vuelvo a pedir perdón. Pero, ¿quién no conoce en el día algún sacerdote de esos que, queriendo pasar por hombres despreocupados y limpiarse de la fama de carlista, dan en el extremo opuesto? De esos que, para exagerar su liberalismo y su ilustración, empiezan por llorar su ministerio. A quienes siempre se ve alrededor del tapete y de las bellas en bailes y en teatros. Y en todo paraje profano vestidos siempre y hablando mundanamente, que hacen al arde de... Pero nuestros lectores nos comprenden. Este calavera es detestable, porque el cura liberal y despreocupado debe ser el más timorato de Dios, y el mejor morigerado. No creer en Dios y decirse su ministro, o creer en él y faltarle descaradamente, son ya la hipocresía o el crimen más hediondos. Vale más ser cura carlista de buena fe. La segunda de estas aborrecibles castas es el viejo calavera. Planta como la caña, hueca y árida con hojas verdes. No necesitamos describirla ni dar las razones de nuestro fallo. Recuerde el lector esos viejos que conocerá. Un decrépito que persigue a las bellas, y se roza entre ellas como se arrastra un caracol entre las flores, llenándolas de baba. Un viejo sin orden, sin casa, sin método. El joven, al fin, tiene delante de sí tiempo para la encomienda y disculpa en la sangre ardiente que corre por sus venas. El viejo calavera es la torre antigua y cuarteada que amenaza sepultar en su ruina la planta inocente que nace a sus pies. Sin embargo, este es el único a quien cuadraría el nombre de calavera. La tercera, en fin, es la mujer calavera. La mujer con poca aprensión, y que prescinde del primer mérito de su sexo. De ese miedo a todo, que tanto la hermosea. Cesa de ser mujer para ser hombre. Es la confusión de los sexos. El único hermafrodita de la naturaleza. ¿Qué deja para nosotros? La mujer reprimiendo sus pasiones puede ser desgraciada, pero no le es lícito ser calavera. Cuando es interesante la primera, tanto es despreciable la segunda. Después del calavera temerón, hablaremos del pseudo calavera. Este es aquel que, sin gracia, sin ingenio, sin viveza y sin valor verdadero, se esfuerza para pasar por calavera. Es género bastardo y pudiérasele llamar por lo pesado y lo enfadoso el calavera mosca. Rien ne vaut que la vraie ha dicho voileux. Y en esta sentencia se encierra toda la crítica de esa apócrifa casta. Dejando por fin a un lado otras varias, cuyas diferencias estriban principalmente en matices y en medias tintas, pero que en realidad se refieran a las castas madres en que hemos hablado, concluiremos nuestro cuadro en un ligero bosquejo de la más delicada y exquisita, es decir, del calavera de buen tono. El calavera de buen tono es el tipo de la civilización, el emblema del siglo XIX. Perteneciendo a la primera clase de la sociedad, o debiendo a su mérito y a su carácter, la introducción en ella, ha recibido una educación esmerada. Dibuja con primor y toca un instrumento filarmónico nato. Dirige el aplauso en la ópera y le dirige siempre a la más graciosa o a la más sentimental. Más de una mala cantatriz le es deudora de su boga. Se ríe de los actores españoles y acaudilla las silbas contra el verso. Sus carcajadas se oyen en el teatro a larga distancia. Por el sonido se le encuentra. Reside en la luneta al principio del espectáculo, donde entra tarde en el paso más crítico, y del cual se va temprano. Reconoce los palcos, donde habla muy alto, y rara noche se olvida de aparecer un momento por la tertulia a asestar su doble anteojo a la banda opuesta. Maneja bien las armas y se bate a menudo. Semejante en eso al temerón, pero siempre con fortuna y a primera sangre. Sus duelos rematan en almuerzo, y son siempre por poca cosa. Monta a caballo y atropella con gracia a la gente de a pie. Habla el francés, el inglés y el italiano. Saluda en una lengua. Contesta en otra. Cita en las tres. Sabe casi de memoria a Patrick de Coq, ha leído a Walter Scott, a Danric Wood, y a Cooper. No ignora a Voltaire. Cita a Pigot Lebrun, mienta a Aristo, y habla con desenfado de los poetas y del teatro. Baila bien y baila siempre. Cuenta anécdotas picantes. Le suceden cosas raras. Habla deprisa y tiene salidas. Todo el mundo sabe lo que es tener salidas. Las suyas se cuentan por todas partes. Siempre son originales. En los casos en que él se ha visto, sólo él hubiera hecho. Hubiera respondido aquello. Cuando ha dicho una gracia, tiene el singular tino de marcharse inmediatamente. Esto prueba gran conocimiento. La última impresión es la mejor de esta suerte. Y todos pueden quedar riendo y diciendo además de él. ¡Qué cabeza! Es mucho fulano. No tiene formalidad, ni vuelve visitas, ni cumple palabras. Pero de él es de quien se dice. ¡Cosas de fulano! Y el hombre que llega a tener cosas es libre. Es independiente. Niéguesenos pues ahora que se necesita talento y buen juicio para ser calavera. Cuando otro falta a una mujer, cuando otro es insolente, él es sólo atrevido. Amable. Las bellas que se enfadarían con otro se contentan con decirle a él. No sea usted loco. ¡Qué calavera! ¿Cuándo ha de sentar usted la cabeza? Cuando se concede que un hombre está loco, ¿cómo es posible enfadarse con él? Sería preciso ser más loca todavía. Dichoso aquel a quien llaman las mujeres calavera, porque el bello sexo gusta sobremanera de toda especie de fama. Es preciso conocerle, fijarle, probar a sentarle. Es una obra de caridad. El calavera de buen tono es, pues, el adorno primero del siglo, el que anima un círculo, el cupido de las damas, l'enfant de la sociedad y de las hermosas. Es el único que ve el mundo y sus cosas en su verdadero punto de vista. Desprecia el dinero, le juega, le pierde, le debe, pero siempre noblemente y en gran cantidad. Trata, frecuenta, quiere alguna bailarina o alguna operista, pero amores volanderos, mariposa ligera, vuela de flor en flor. Tiene algún amor sentimental y no está nunca sin intrigas, pero intrigas de peligro y consecuencia. Él es el terror de los padres y de los maridos. Sabe que, semejante a la moneda, sólo toma su valor de su curso y circulación y, por consiguiente, no se adhiere a una mujer, sino el tiempo necesario para que se sepa. Una vez satisfecha la vanidad, ¿qué podría hacer de ella? El estancarse sería perecer. Se creería falta de recursos o de mérito su constancia. Cuando su boga decae, la reanima con algún escándalo ligero. Un escándalo es para la fama y la tortura del calavera, un leño seco en la lumbre. Una hermosa, ligeramente comprometida, un marido batido en duelo, son sus despachos y su pasaporte. Todas lo obsequian, le pretenden, se le disputan. Una mujer arruinada por él es un mérito contraído para con las demás. El hombre no calavera, el hombre de talento y juicio, se enamora y, por consiguiente, es víctima de las mujeres. Por en contrario, las mujeres son las víctimas del calavera. Dígasenos ahora si el hombre de talento y juicio no es un necio a su lado. El fin de éste es la edad misma, una posición social nueva, un empleo distinguido, una boda ventajosa. Pone en término honroso a sus inocentes travesuras. Semejante entonces al sol en su ocaso, se retira majestuosamente, dejando, si se casa, su puesto a otros que vengan en él a la sociedad ofendida. Y cobren en el nuevo marido, a veces, con crecidos intereses, las letras que él contra sus antecesores girara. Sólo una observación general haremos antes de concluir nuestro artículo acerca de lo que se llama en el mundo vulgarmente calaveradas. Nos parece que éstas se juzgan siempre por los resultados. Por consiguiente, a veces una línea imperceptible divide únicamente al calavera del genio, y la suerte caprichosa los separa o los confunde en una para siempre. Supóngase que Cristóbal Colón perece víctima del furor de su gente antes de encontrar el nuevo mundo y que Napoleón es fusilado de vuelta de Egipto, como acaso merecía. La intentona de aquél y la insubordinación de éste hubieran pasado por dos calaveradas, y ellos no hubieran sido más que dos calaveras. Por el contrario, en el día están sentados en el gran libro como los grandes hombres. Dos genios. Tal es el modo de juzgar de los hombres. Sin embargo, eso se aprecia, eso sirve muchas veces de regla. ¿Y por qué? Porque tal es la opinión pública. Fin de los calaveras. Segunda parte. Fin de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra. Fin de Fígaro. Gracias.